... ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en TV Diario Edición Central en este día miércoles 14 de diciembre del año 2022. Literal, cocinándonos. ¿Cómo le va, María Victoria? Tremendo. Insoportable. Insoportable. La segunda provincia más caliente del país. Pero atención, porque esta situación podría cambiar quizá una alerta meteorológica. Bueno, le vamos a contar, pero en un ratito nada más, con los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Y otro dato que se dio hoy, ya sabemos quién es el rival para el domingo. Francia. Exactamente. Materia pendiente. Muchos son juaninos, sí, decían, bueno, ojalá sea Marruecos, y no. Las estadísticas así lo marcaban. Francia venció a Marruecos por 2 a 0. Y será el rival de la Argentina en la final del mundo el próximo domingo. Bueno, ojalá estemos festejando. Ojalá, ojalá. Así va a ser, así va a ser. Bueno, vamos a informarnos y recuerde, usted puede ser partícipe de la noticia. A través de las vías de comunicación que aparecen en pantalla. Ahora, compartamos con usted los principales títulos de la jornada. Canasta navideña y de otros productos, particularmente para llevar a la mesa por las fiestas. Un acuerdo generado por el gobierno provincial y empresarios. Bono para empleados registrados será de 20.000 pesos, así lo anunció la cartera de trabajo. Pero la industria está en condiciones de hacerle frente, se lo contamos. Desde el Ministerio de Gobierno emprenderán una campaña de seguridad vial con un mensaje hacia adolescentes. ¿Dónde? En los clubes, aprovechando la temporada de verano. En minutos le contamos el detalle. Allanamiento de la policía de San Juan y un secuestro de vehículos. Un botín millonario. También motos de alta gama. Le contamos todo el detalle. Y todos invitados al parque, a la hermosa pista de bici, absolutamente renovada. La verdad que nos trae recuerdos a los más viejitos. Varias veces estuvimos allí. Último sorteo. El sorteo navideño de los cupones no ganadores con premios impresionantes. Le daremos el detalle también hasta cuándo puede participar. El gobierno provincial cerró un acuerdo con supermercadistas mayoristas también para generar una canasta de productos navideños. Pero además, algo para incorporar en el menú de la mesa de fin de año y de Navidad. Una propuesta que regirá hasta el próximo 6 de enero. Vamos a conocer más detalles y precios. Sí, hemos lanzado la canasta navideña. Como venimos trabajando desde el Ministerio de Producción, de la Secretaría de Industria y Comercio. Hoy estamos con una canasta con productos que están de Navidad. Garra Piñada, Citra, Udín, Durazno al Natural a 1.500 pesos. Que ya se puede encontrar en supermercados mayoristas provinciales y en varios supermercados adheridos de la provincia de San Juan. Que lo van a ofrecer y lo van a encontrar. De todas maneras, aprovecho la oportunidad para que todos aquellos supermercados que quieran adherirse a esta canasta familiar. Perfectamente pueden hacerlo comunicándose con la Dirección de Industria y Comercio. Nosotros llevamos todo lo que es las bolsas que identifican a esta canasta de la provincia de San Juan. Está en la página de Sí San Juan. Ya está publicado los comercios adheridos a través de la página del Ministerio de Producción también. Y están identificados cada uno de los comercios que están adheridos al programa. Con un folleto en la puerta de la habitierra del negocio. Hasta el 6 de enero, la canasta navideña. Pero también aprovecho para comentarles que hemos cerrado un acuerdo con todo lo que es cuatro fábricas de Chacinado en la provincia de San Juan. En un precio único del pernil de cerdo. Y también hemos cerrado acuerdos con 24 vinotecas de la provincia. Donde van a ofrecer 30% de descuentos en productos que ellos vayan, sugeridos que ellos tienen para ofrecer. Y hemos renovado también todo lo que es acuerdo de precio máximo de referencia en canasta familiar y en frutas y verduras. Todo esto regirá hasta comienzos del mes de enero. Esto es así. Es así, exactamente. Y aquellos que no resultan ganadores también pueden resultar con un premio impresionante. Estamos hablando del sorteo de cupones no ganadores de la Caja de Acción Social. El último del año será este sábado 17 de diciembre a las 19.30 horas. Conozca más detalles. El sorteo de fin de año tradicional de los cupones no premiados, que incluía los cupones desde el 24 de septiembre al 16 de diciembre, inclusive. Así que todavía tienen tiempo. Y se va a realizar el sábado 17 a las 19.30 horas en la sala de sorteos de la Caja de Acción Social. Como siempre, el de fin de año tiene premios mayores. Así que el primer premio es un auto cero kilómetro. Luego el segundo y el tercero son dos motos, 110. Y luego tenemos un Smart TV de 50 pulgadas, cocina, seis hornallas, un aire acondicionado, frío calor, frícero horizontal, lava ropa, un juego de mesa y seis sillas. Y un horno eléctrico. Son diez premios en total. Pero la cruzada solidaria, que es importante. Claro. De las tradicionales de salud y educación. Y bueno, la nueva, que va a ser el segundo sorteo de una cruzada mayor. Y bueno, tenemos heladeras, balanzas, aire acondicionado. Y también para los centros jubilados tenemos unos kits de gimnasia. Y se mantiene el nivel de juego. Los apostadores son siempre los mismos. Lo importante es decir siempre que es jugar para divertirse, apuntar siempre al juego responsable, al juego legal. Porque esto hace también que el juego ayude. Porque nosotros lo que hacemos es ese cuponcito que luego no sale premiado. darle una oportunidad a las personas que juegan responsablemente. Y nosotros con eso poder también ayudar en acción social a todos los sanjuaninos. En parte para lo que va al Ministerio de Hacienda, que se distribuyen las necesidades de todos. Y luego también la parte que hacemos propiamente en la caja, que es a través de las cruzadas solidarias. Y también el sistema de préstamos que tenemos. Esta mañana en conferencia de prensa en el ámbito del Ministerio de Gobierno, se presentó un programa que apunta a clubes y por ende a los más jóvenes. ¿Para qué? Para educar sobre seguridad vial a través de un sistema de charlas. Vamos a conocer un poco más la voz del Ministro Alberto Hensen. Estamos muy preocupados, esto es algo que por supuesto hemos estado conversando y analizando y evaluando con el gobernador de la provincia, el doctor Uñac, por el nivel de siniestralidad vial que tenemos en nuestra provincia. Esto no solamente se está dando en San Juan, sino que también parece que hay una especie de efecto post-pandemia, hay una característica que también agrega a la preocupación, que tiene que ver con accidentes sin intervención de terceros. Es decir, gente que se accidenta sola y obviamente en ese accidente en general pierde la vida. Salimos a convocar a actores de nuestra sociedad, tuvimos reuniones con la Asociación San Juanina de Volantes, tuvimos reuniones con las compañías de seguros, tuvimos reuniones con las concesionarias de vehículos. Y la idea es que podamos terminar en la conformación o constitución de un plan de seguridad vial para la provincia de San Juan, más allá de las acciones que venimos realizando a través de estos programas específicos que hoy estamos anunciando en esta reunión. Estamos apuntando a que podamos involucrar en la seguridad vial a las familias también. Que esto no sea una cuestión que sea pura y exclusivamente inherente al Estado, sino que podamos trabajar entre todos para poder salvar vidas en nuestra provincia. La idea es que cada uno de los clubes, a partir de esta apertura y esta actitud colaborativa que han asumido, vamos a llevar adelante allí, fundamentalmente talleres motivacionales que tienen que ver con la generación de conciencia, la prevención, porque es lo que nos está haciendo falta. Y que esto entre también en cada una de las familias sanjuaneras. Y hablando justamente de seguridad vial, es lo que con esto insisten, tanto la Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza en San Juan, con más de 150 asociaciones en el país, que solicitan que antes de fin de año se apruebe la ley de tolerancia cero alcohol para todo el país. Sin embargo, reconocen que esto resulta contradictorio para las empresas vitícolas, inclusive hasta la COVIAR, pero las asociaciones se presentan fuertes y con fuertes argumentos para que esto se apruebe, que tampoco sería negativo para la producción, dicen, así como se aplicó en otras provincias del país. Vale aclarar que ahora la asociación está nucleada a nivel federal, ¿no? Somos más de 200 asociaciones que hay en todo el país. Y bueno, estamos de acuerdo justamente en presentar un escrito también nosotros, en el cual nosotros fundamentamos la realidad y la necesidad de gente, que es de que la ley salga ahora antes de fin de año, porque obviamente es muy necesaria por la realidad que les ha tocado vivir, ¿no? Del alcohol al conducir al volante, que provoca tantas fatalidades. Por ese motivo, bueno, la presentación de este escrito es fundamentada, porque el escrito que ellos han presentado no tiene un fundamento, más allá de que van a perder intereses económicos, pero más de eso es una falacia en donde dicen que trabajan y colaboran con la seguridad. Yo no he visto ninguna propaganda de seguridad vial que haya salido desde ellos. Y bueno, obviamente hay cosas que no es verdad, y bueno, nosotros lo que queremos es prevenir y salvar vidas. Esto pasa exactamente lo mismo que pasó en su momento cuando salió la ley de prohibir fumar. Las tabaqueras pusieron el guítero en el cielo donde decían que obviamente iban a perder sus intereses económicos, en lo cual no fue así, nadie dejó de fumar, nadie dejó de hacer lo que les gusta hacer, digamos. ¿Qué pasa exactamente lo mismo? Nosotros lo que tratamos de hacer es que justamente la sociedad, el país entero entienda de que es un cambio de hábito de cultura del cual vos si salís a conducir, bueno, no tenés que tomar. Y ya estás salvando tu vida porque vos estás comprobado que cuatro, uno de cada cuatro accidentes hay alcohol en sangre. Y si te da estadística que mueren entre 14, hoy día han muerto entre 14 y 20 personas en el país. Eso es diario. El 15 se va a estar hablando con los senadores para que den quórum porque no quieren dar quórum para que la ley salga. Entonces, si no sale el 15 la ley, va a ser el 22, y de no ser el 22 va a pasar para el año siguiente. Vamos a contarle inmediatamente sobre el calendario de pagos establecido por ANSES y se continúa con el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. Mañana jueves 15 se estará abonando con la terminación de DNI número 3. Lo mismo sucederá con la asignación familiar por hijo y la asignación universal por hijo con la terminación de DNI número 3. En cuanto a la asignación por embarazo, también con la terminación de DNI número 3. Y con respecto a la asignación por prenatal y asignación por maternidad, mañana 15 jueves se estará abonando con los DNI terminados en 4 y 5. Y en instantes, nuestra columna económica y uno de los temas del día. El anuncio sobre un bono para trabajadores registrados de 20.000 pesos. Toda la explicación de Luis Abeta. ¡Gracias! 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 Estсячamos en Benavides, 2745 Oeste. Chimbas entre Sargento Cabral y Chipoletti. 2. exports 2645 67 8776 y 423 8227. Distribuidora Santa Bárbara EuPER. Servicio de Nefrología. Hemodiálisis Peritoneal de Simac Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad. Canal 4. Una buena señal. Canal 4. Una buena señal. ¿Qué tal Vicky? Buenas noches. Buenas noches de la audiencia. ¿Cómo estás vos? ¿Contento? Bien, sí, contento después del partido y vamos a ver cómo seguimos este domingo. Ojalá, ojalá que todo bien. Bueno, contentos desde lo deportivo, pero no sé si desde lo económico podemos dar buenas noticias. En primera medida vamos a hablar de exportaciones, Luis. Y es una buena, por fin he estado buscando, buscando para dar buenas noticias. Tuviste que buscar bastante. Sí, me llegó. Bueno, una es que vamos a terminar este año pasando los 100.000 millones de dólares de exportaciones. Un récord histórico. Es algo bastante importante. Y lo único, el lado negativo, es que entre las importaciones y los pagos al exterior, hemos estado terminando la balanza de esos 100.000 millones de dólares que han ingresado, solamente han quedado 4.000 millones en el Banco Central. Este récord del que hablas de exportaciones, ¿es comparado con qué? ¿Con el año anterior, que estábamos en pandemia, o con qué año se compara? Con toda la historia. Es el máximo histórico. Fue uno de los planes que se plantearon hace muchos años atrás y que recién ahora empiezan a verse. ¿Y cuáles son los productos que más se han exportado? Obviamente, siempre está al frente el complejo oleaginoso, o sea, lo que es soja y derivados, y después todos los demás cereales. Bien. Eso siempre es el principal producto. Y después tenemos petróleo y minería. Bien. Como decís, Luis, lamentablemente de estos 100.000 millones que se exportaron durante el 2022, estamos hablando, ¿muy poco quedan las reservas del central? Muy poco quedan las reservas del central. Lo que sí se destaca es que casi todos los sectores de la economía están recuperándose después de la pandemia y están creciendo. Ajá. Bien. Luis, otro de los temas que teníamos planteados para el día de hoy tiene que ver con, si se quiere, otra noticia también positiva, y tiene que ver con el crecimiento del empleo privado. Es correcto. El empleo privado ha venido creciendo hasta septiembre, que son los últimos datos publicados, durante 21 meses consecutivos. Poco, 0.4, 0.5%, pero nunca ha caído. Y es más, en este momento se ha recuperado más del doble de lo que se perdió durante la pandemia. Es un dato muy importante, donde solamente hay dos sectores que continúan perdiendo gente o destruyendo empleo. Uno es el campo, y el otro es el sector financiero. El sector financiero, sabemos que los bancos cada día van más al sistema totalmente digital y eliminando lo que es atención personalizada. Por eso es que no han cerrado bancos, pero sí se han achicado la cantidad de personas que trabajan en ellos. Sí, es todo un dato eso, ¿no? Que se está dando... Es un dato. Vamos a la automatización total en sistemas bancarios. Exactamente. Y, Luis, ¿cuáles son los sectores o los rubros donde más se ha dado este crecimiento del empleo privado? Uno de los sectores donde más se ha dado el crecimiento ha sido en la construcción, y otro ha sido el transporte. Son los dos que han liderado y los demás sectores han estado también por arriba de los valores prepandémicos. Estamos hablando de empleo registrado, ¿no? Empleo registrado y privado. Si vamos al de empleo registrado en general, ha crecido un poco más, porque si agregamos solamente a eso que teníamos recién, le agregamos monotributo y Estado, se vuelve un poco más fuerte el crecimiento del empleo registrado. Estamos hablando de 12,8 millones de personas con sueldo en el SIPA, registrado en el SIPA. Y el sistema integrado de pensiones argentino. Y hablando justamente de empleo registrado, Luis, hoy se dio un anuncio, primero era una información que había trascendido, pero finalmente esta tarde se dio este anuncio, este bono, para trabajadores registrados de 20 mil pesos. Contanos los detalles, a quiénes les va a tocar, a quiénes no, cómo se va a pagar. El principal detalle es que el salario en bruto, el que está a la izquierda total del recibo de sueldo, no supere los 180 mil pesos. Solo esas personas serán beneficiarios de este bono. Exactamente. Por debajo de 180 mil pesos, van a estar cobrando estos 20 mil pesos de bono de fin de año. Y en cuanto a la parte estatal, las personas beneficiarias del plan potencial trabajo van a tener un bono de 13 mil 500 pesos dos meses consecutivos. Y en cuanto a quién se hace cargo del pago en la parte privada, las empresas que no sean PYME las van a pagar ellas, pero las van a deducir del impuesto a las ganancias. Perdón, las PYME lo van a pagar ellas, pero lo van a deducir del impuesto a las ganancias. ¿Se va a deducir totalmente este pago que van a hacer? El total del pago que le hagan a su personal lo van a deducir desde la liquidación del impuesto a las ganancias. Y todo esto va conforme a una declaración jurada que corresponde hacer todos los años. Eso te iba a consultar el empleado o el empleador, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué pasos tiene que dar para justamente pagar este bono? El empleador lo tiene que pagar, viene la orden. Sino, ¿cómo lo recupera en la declaración jurada que tiene que presentar conforme a su fecha de cierre de balance para descontarlo ahí como un gasto más en impuesto a las ganancias? ¿Cuándo lo cobrarían los trabajadores registrados y qué masa de trabajadores se calcula que serían beneficiarios en el país, Luis? Son 4,2 millones de beneficiarios en total, muy probablemente, y la fecha es antes del fin de año. Antes del fin de año. ¿Pueden exigirlo o deben exigirlo los trabajadores? Digo, ¿es de pago obligatorio? Es de pago obligatorio, las empresas que no lo puedan pagar tendrán que presentar algún recurso en donde corresponda. Bien. Y así, por ejemplo. ¿Por qué se toma esta decisión, Luis, con respecto a los trabajadores registrados, que se va a pagar en una sola vez, y en cuanto a este otro bono del que hablabas recién, para los beneficiarios del potenciar trabajo, se paga en dos veces? Primero, por quién lo paga, quién se hace el cargo del pago, es el particular, son empresarios los que deben pagarlo, y por ahí también las finanzas de los particulares no estaban con estas previsiones, y por eso es que solamente es para aquellos que superen los 180 mil pesos. Veamos que los recibos promedios de Argentina no están ni cerca de ese monto, o sea que va a ser un grupo no muy amplio el que va a dejar de percibirlo, va a ser muy amplio el grupo que lo va a percibir, pero va a ser recuperable, pero no ahora, va a ser recuperable después al momento de la presentación de la declaración jurada. Luis, la última consulta antes de concluir la columna, un comentario que querías hacer respecto de los dichos de un ex ministro de Economía, estamos hablando de Domingo Cavallo, y ¿cambió sus dichos respecto de lo que puede venir en cuanto a la inflación? Sí, él venía diciendo que el país estaba al borde del abismo, que estábamos al borde del colapso, que estábamos a punto de entrar en hiperinflación, como la que él conoció cuando asumió después de Hermann González, y que recordemos, estábamos hablando de una inflación de más del 5.000% anual, y ahora se retractó y dice que no, que estamos en una economía que está en declive, que yo no lo veo así, ya que estamos otra vez en un récord de exportaciones, que pone a todos los sistemas a producir, y que no estamos camino a la hiperinflación, que fue lo que él dijo, sino que vamos a seguir con una inflación alta hasta que se tomen algunas medidas importantes, y que solamente esas medidas importantes las va a tomar el gobierno que siga, siempre y cuando sea de distinto signo. Claro. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo... Ya se equivocó en una cosa, podría seguir equivocándose. Claro, puede ser. Claro, son solo opiniones, no declaraciones, sabemos que es un especialista, pero son opiniones en definitiva. Te agradecemos muchísimo. No, gracias a vos. Adiós. Y vamos a continuar hablando de economía, y hablando sobre todo de este último punto, del bono para trabajadores registrados. Hablamos nosotros con el secretario de la Unión Industrial en San Juan, ¿están en condiciones los industriales de pagarlo? Esto nos dijeron. El análisis por ahí hay que hacerlo empresa por empresa, pero podríamos de alguna manera segmentar esas situaciones de las empresas industriales. Sin duda que aquellas empresas de tamaño grande o mediano, seguramente van a estar en condiciones de afrontar este bono, porque de hecho muchos de los gremios industriales lo vienen planteando dentro de sus discusiones paritarias, y algunas de estas empresas de alguna manera vienen haciendo alguna previsión al respecto. El problema siempre se presenta en las pequeñas y microempresas que tienen algún grado de dificultad adicional. En el caso de la industria en particular, quizás por el tipo de actividad puedan enfrentarlo, pero bueno, lo que sí vemos que hay otros sectores económicos, como puede ser el comercio minorista y la actividad agropecuaria de pequeños productores, esos que tienen uno, dos, tres trabajadores solamente registrados, que eso sí, entendemos, van a tener alguna dificultad importante para hacer frente, no solo al bono, sino también dificultades que habitualmente se presentan para enfrentar el pago de los aguinaldos, que muchas veces terminan siendo abonados de manera fragmentada. A ver, todavía no existe una norma concreta que lo haya establecido, simplemente estamos hablando en base a trascendidos, ¿no? Se habla de que va a poder ser reducible del impuesto a las ganancias en un 50%. La realidad es que este tipo de gastos, lo que uno espera es que sean totalmente deducibles, digamos, cualquier gasto que uno tiene en la empresa lo puede deducir de manera normal en la totalidad, y acá de lo que se está hablando es que se va a poder reducir solamente la mitad, o sea, yo no sé hasta dónde es un beneficio, es un prejuicio para la empresa. Lo que sí sería un beneficio, y que ya se está hablando, es que aquellos sueldos que estén alcanzados por las retenciones de impuestos a las ganancias, con el pago del medio aguinaldo, van a quedar exentos, eso sobre todo para los sueldos más elevados, que no van a estar beneficiados por este bono, que solamente alcanza aquellos que tengan sueldos de hasta 180.000 pesos. Y según Fernández, están más preocupados que el bono mismo por el faltante de insumos. Actualmente eso los aqueja y podrían peligrar las fuentes de trabajo. Sí hay otro tipo de problemas que esos sí son, te diría, más graves hoy, y que de alguna manera, indirectamente o en el mediano plazo, sí pueden traer complicaciones en materia laboral. Estoy refiriendo básicamente a los graves problemas que hay para la obtención de insumos importados, que toda la industria utiliza. Esa falta de insumos importados, o esos aumentos constantes en dólares que se producen por la escasez de insumos importados, cuando no la falta directamente de insumos importados, está trayendo problemas nuevamente, y esos problemas se traducen en demoras en los procesos productivos, en algún caso riesgos de parada, todo lo cual tarde o temprano puede repercutir en el empleo. Toca, es cierto, en una época del año donde por ahí algunos aprovechan para hacer paradas por vacaciones o mantenimiento entre las fiestas, pero eso te diría que hoy es el tema de conversación entre los industriales más importante, que tiene que ver con la falta de insumos importados producto de las restricciones que se han acrecentado en los últimos meses lejos de solucionarse. Y el tiempo, ¿cómo está? Vamos a consultarle a PAES Refrigeración inmediatamente. Y nos seguimos cocinando, señora. No pueden hacer 36 grados a las 9 y media de la noche, es inhumano. Bueno, humedad del 20%, soplavientos del sector sur a razón de 5 kilómetros en la hora y la máxima que tuvimos hoy, 40 grados 5, pareció más, según el servicio meteorológico. Pero atención, porque en un par de horas está previsto y una alerta vigente sobre la llegada de viento del sector sur, con ráfagas que podrían superar los 75 kilómetros por hora, para que vaya tomando las previsiones necesarias del caso. Y en instantes, un allanamiento de la policía con resultados positivos y un botín millonario. Le contamos los detalles a la vuelta de la pausa. Bodegas y viñedos Ackman. En Catar, se levanta la Copa del Mundo. Y en San Juan, para esta fiesta de fin de año, se levanta la copa con vinos Ackman, bodegas y viñedos Ackman, elaborando calidad. Desde 1947, Caractur y Funes, 1933 Este, Concepción. Óptica Cabello y Martínez. Como siempre, al cuidado de nuestros pacientes y clientes. Trabajando bajo un estricto protocolo, cumpliendo nuestra tarea como esenciales. Óptica Cabello y Martínez. Te esperamos en Entre Ríos 333 Sur. Consultas y asesoramiento en el WhatsApp 264-410-9047 o llamanos al 427-3393. Óptica Cabello y Martínez. Divina Misericordia, la librería católica más completa de San Juan. Santa Fe 176 Oeste, teléfono 427-6933. Abertura Lagunera, la línea más completa en presiones de aluminio inyectado, presiones metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción, amolamientos de cocina y kit de seguridad. Abertura Lagunera, calle Mendoza, 4265 Sur, Raúl Sol. La pollería de chimbas, con la calidad que usted se merece. Los espera para disfrutar de los mejores pollos y para estas fiestas. Al mejor precio, la mejor calidad. La pollería de chimbas, que desea felices fiestas en sus tres direcciones. Ven a Villas y Zipoles de chimbas, Tucumán, 412 chimbas, y en la feria de Rawson, local 5 y 6. La pollería de chimbas, siempre junto a usted. ¿Vas a construir? Venía J.C. Maderas, donde vas a encontrar la mejor calidad, precio y atención. Tenemos todo en machibres, tirantes, rollizos, deck, membrana, herrajes y pinturería. Recibimos todas las tarjetas. Somos proveedores de la caja de acción social. Crédito argentino. Tarjeta Procrear. J.C. Maderas. Somos Experiencia en Madera. Cochería San José, Sociedad Anónima. Desde 1939, al servicio de la comunidad. Un servicio de excelencia. Cochería San José, Sociedad Anónima. Calle Salta, 424 Sur, Capital. En Veja Moreno, atendemos todas las patologías oculares, gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico, ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio, 570 este. Canal 4. Una buena señal. Allanamiento realizado por la Policía de San Juan en un galpón céntrico donde encontraron un botín millonario. Hablamos de un auto que había sido robado y también motos de alta gama. Fue sobre el mediodía de este 14 de diciembre cuando personal de la Policía de San Juan dio con un galpón donde delincuentes guardaban autos y motos que habían sido robadas fuera de la provincia de San Juan. Esta es una investigación que venía realizando robos y hurtos y venían realizando esta tarea investigativa hace más de dos meses. Allí dieron con cuatro motos de alta gama y un auto de alta gama, si bien este allanamiento se realizó sobre calle Pedro de Valdivia, en la localidad de Trinidad hubo otros allanamientos también durante la mañana, pero aquí es donde se encontró el botín millonario, decimos, estos vehículos habían sido robados en la provincia de Mendoza, hablamos de las motocicletas. Y el vehículo, el automotor, había sido robado en la provincia de Buenos Aires. Una de esas motocicletas estaba aluada en 14 mil dólares, otra cerca de los 8 mil dólares. Los malvivientes al parecer alquilaban este galpón para utilizarlo como taller mecánico y allí guardaban estos vehículos robados que fueron secuestrados en el día de hoy por la policía. Ya les contamos en alguna oportunidad que blanco de ataque son los espacios verdes que tiene el departamento Rivadavia, pero ataques muy particulares y es sobre el robo de luminarias, para eso un plan logístico donde evidentemente interviene el hombre araña, porque hay que trepar, hay que utilizar escaleras, hay que robar, y ese hombre araña aún no es detectado. Ahora el blanco de ataque fue la gruta de la Virgen de Andacoyo en el distrito marquesado. Vamos a conocer en la voz de un vecino. Por unos vecinos, nosotros nos enteramos, nos avisaron que el día sábado, prácticamente a las madrugadas, fue que un grupo de bandas adaptados, no sé cómo llamarlas, nosotros robaron todos los fotos de unas farolas que adornaban la gruta. En la acción, había un aplauso hermoso del lugar, la gruta, y bueno, subieron arriba, el luminario y sacaron todo, les rompieron todo, hicieron un daño tremendo. No sé con qué necesidad, la verdad no, 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 no hay. No hay cámara de seguridad, pero hay muchos vecinos a la vuelta, pero como pasa en todos lados, alguien los tiene que haber visto. Alguien, es muy obvio que alguien, pero bueno, no te metas, no quiero meterme, ya habían sacado una reja que habíamos puesto ahí en la grisita, habían sacado unos focos también de adentro, cosas así, ¿sí? Bueno, esto fue ya lo más grande, que hace poco, con la cura de terminación, con el intendente, con el concejal. Es algo muy grande, bueno, más chino de nosotros, que somos los hijos, porque mi padre fue muy devoto a la Virgen de Antacoyo y, bueno, el chico, igual. Y él siempre con esa, quería hacer esa grutita ahí en ese lugar, habló con todos los jefes de la que miento que pasaron, porque ellos no pertenecen a su cliente. A tal fin que se lo donaron a él, y logró construir con nuestro vecino ahí la grutita, por supuesto con el cemitério de la musicalidad, y ellos también, como nosotros, como cualquiera, también calzados, por supuesto, porque no pueden estar siempre recoliendo, recoliendo, para que estos vándanos vengan y vienen a ese desastre. Y se realiza este próximo viernes 16 la feria de todos los trabajos que realizan los internos del Servicio Penitenciario de la provincia de San Juan. Es el cierre de los talleres que allí se realizan. Lo informa la dirección del Servicio Penitenciario Provincial que se realizará la feria de producción en el marco del ciclo de talleres de producción del Servicio Penitenciario año 2022. La misma feria se va a llevar a cabo este viernes 16 de diciembre, a partir de las 18 horas, en el camping del Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en calle Martín Fierro, en el departamento Chimbas. Allí se podrían adquirir los productos realizados durante el año bajo la dirección de los maestros de oficios del Servicio Penitenciario y lo realicen obviamente las personas que están allí privadas de su libertad. La feria está dirigida al público en general, habrá stand de exposición y venta, y serán atendidos solo y exclusivamente por personal del Servicio Penitenciario del área de infraestructura, trabajo y producción. Otro dato muy importante es que allí, en la feria, se van a vender bonos, contribución a total beneficio de la Asociación Guerreros por la Vida, que nuclea a chicos y jóvenes en tratamiento oncológico. Con el mencionado bono, se va a participar del sorteo de diversos artículos y además se va a ayudar a esta asociación. Mañana en ámbito del Foro de Abogados, a partir de las 18, con entrada libre y gratuita, se brindará una jornada sobre derecho animal. Bien, distintos especialistas abordarán distintas problemáticas, entre ellos la carrera de galgos, la utilización de los caballos, además hablar de pirotecnia, bueno para instruirse sobre lo que indica la legislación. Vamos a conocer más detalles en la voz de una de las organizadoras. Vamos a tratar diversos temas, la verdad que es muy amplio, querríamos abarcar todo, pero bueno, va a estar el doctor López Martín, va a tratar el tema de la ley de maltrato animal, el caso Homero que él llevó a cabo y hubo una sentencia al respecto. ¿Qué es el caso Homero? Innovador, y bueno, fue un perro al que mataron, pero al tratarse de, la persona había cometido varios delitos, la persona que cometió esto, abuso de armas, también usted tenía una sentencia en un arma que no estaba registrada, entonces pudo entrar en flagrante y ahí pudo tener una rápida resolución del tema. El uso de pirotecnia también es uno de los temas que se va a abordar. Así es, también es un tema polémico porque también depende de las ordenaciones municipales, entonces habría que apuntar, y ya hace un tiempo, a realizar actividades productivas sostenibles, que tengan en cuenta el tema del medio ambiente y su respeto, no solamente por la naturaleza, sino también por los animales que son seres vivos y que son seres sintientes, que sienten como nosotros. ¿Quién está dirigido a esta jornada? ¿Quiénes podrían participar? Es una actividad gratuita, abierta a todo público, sí. Sabemos que este tema ambiental y derecho animal también es interdisciplinario, afecta en todas las áreas, digamos, de las personas, de nosotros, de nuestro entorno. Así que cualquiera puede asistir. Para mañana jueves, 15 de diciembre, a las 18.30 horas. Entonces, en el foro de abogados, que es Jujuy 51 Norte. ¿Hacemos la pausa? ¿Ya venimos? No se vayan. Y en instantes, una pista de bici renovada para papás y también para los más chiquitos, ¿por qué no? Y recordar viejos tiempos, cuando podían recorrer esta pista años atrás, no van a reconocer el estado actual de la misma, se lo vamos a contar en detalle cuando volvamos. Jujuy 51 Norte Jujuy 51 Norte Jujuy 51 Norte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.